Las tradiciones son una de las mejores riquezas que podemos heredar a la niñez, destacó el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, durante el arranque del festival cultural denominado Galas Identitarias, que fue inaugurado por el delegado de la Sede Sol, Víctor Manuel Silva Tejeda. El festival se lleva a cabo el 21 y 22 de junio en la Plaza Morelos de Uruapan, en el marco del primer aniversario de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y consiste en una serie de muestras de música, danza, literatura, cocina tradicional, artesanía y medicina tradicional, que son presentadas por el Gobierno de la República en coordinación con el Honorable Ayuntamiento 2012-2015 de Uruapan. En su mensaje, el alcalde de Uruapan remarcó que la cultura es la base de la identidad de los pueblos, razón por la que es conveniente promoverla para fortalecer las raíces que nos dieron origen.